Nos encontramos en la era digital, por eso le ofrecemos servicios y soluciones de tecnología para que transforme digitalmente su negocio. Grupo Babel, la empresa líder en transformación digital. Mi nombre es Arelis Martínez, gerente de Territorio y Caribe de Grupo Babel. Es un placer acompañarles en estas conferencias hoy martes de nuevo. Bueno, quiero dar las gracias agradeciendo a cada una de las personas que nos acompañan en este evento Innovation Week, un evento virtual de una semana completa de conferencias virtuales sobre la visión de los grandes fabricantes tecnológicos del 2021 y más allá. Esto es con el fin de que las organizaciones sepan hacia dónde van y hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos. Me gustaría comentarles también que Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones en transformación digital. Con 19 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe y quienes desde el inicio iniciaron obviamente con sus operaciones, estando a la vanguardia de las tecnologías disruptivas y quienes pretenden cambiar el mundo en el que vivimos y al mismo tiempo se esmeran en ser un aliado estratégico para la organización en su proceso de digitalización. Quisiera también agradecer a nuestros patrocinadores quienes son Grupo Babel, Grupo Babel, S4DI, Microsoft, Oracle, Huawei, Incommerce, ScaleAgy, AppGate, Solen, ULIT, GBM, Babel Learning, PayKey, Retreat, AgileAction y Aranda Software. Quiero darle la bienvenida y agradecimiento a nuestros conferencistas, el ingeniero Geomar García, arquitecto líder Cloud y el ingeniero Steve González, especialista en infraestructura. Steve es ingeniero DevOps responsable de la administración de Azure con la creación de servicios de VM, reglas de network y VPN, además del cumplimiento de las normas de estandarización. Tiene experiencia en administración de Windows Server, administración de SQL Server, administración de Azure, Detect ID y Detect TA. Geomar es arquitecto en soluciones de nube de integración, creación de POP para clientes, estrategia de migración Cloud con enfoque en Agile y DevOps, experiencia en AWS, Azure, Terraform, Docker, Kubernetes, Office 365, entre otros. Por lo que les damos la bienvenida. Muchas gracias a Redis por estar con la bienvenida. Iniciamos con nuestra presentación en el Innovation Week. Gracias al grupo Babel por tomar en cuenta nuestra exposición y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias al grupo Babel y a los patrocinadores por la invitación. Esperemos que esta conferencia sea de su agrado y que puedan aprender. Antes de dar inicio a la conferencia, quisiera también agregar que el grupo Babel ha innovado su forma de hacer negocios adaptándose a la coyuntura actual y por eso reúne a los mejores fabricantes de tecnología de carácter mundial durante toda una semana. Así pues, iniciamos con la conferencia y le doy el paso a Steve y a Geomar para que den inicio con su tema, la estrategia multicloud del grupo Babel. Muchas gracias y adelante. Bien, muchas gracias a Redis. A continuación, les presentamos la agenda que agotaremos en este evento. Como pueden ver, nuestros temas se basan en servicios innovadores, hybrid cloud y multicloud. Iniciamos con los servicios y los servicios de comunicación. Nuestros servicios. Buenos días a todos acá presentes. Vamos a iniciar con los servicios con As-a-Services. ¿Qué es As-a-Services? Básico, son todos los servicios que se encuentran en la nube. En este primer caso sería Unified Communication As-a-Services. ¿Qué es Unified Communication As-a-Services? Es una herramienta que se encuentra en la nube completamente, no puede pertenecer a nuestra organización, con la cual nosotros podemos tener comunicación entre todos nuestros compañeros. Con esta plataforma tenemos la capacidad de tener nuestros colaboradores siempre conectados. Muy fácil, tenemos que para que la tecnología se cumpla, tiene que ser telefonía empresarial, telefonía empresarial, que se puedan agendar reuniones y que además de que se puedan agendar reuniones, podamos enviar mensajes. Aparte de eso, ocupamos que también esas tecnologías sean capaces de enviar documentos y si es posible, editarlos ahí mismo para tener todos en contexto de lo que vamos haciendo uno a uno. Parte importante de este servicio es que yo lo puedo acceder desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo, que eso es lo que estamos buscando con este tipo de plataformas. Que si estoy, no sé, de vacaciones en España y me llega un correo importante, yo lo puedo abrir y que cuando lo pueda abrir el correo ya también tenga el meeting de la reunión que se me presentó en ese momento que estoy de vacaciones. Un ejemplo sencillo, Microsoft Teams, es lo que se ha estado viendo en los últimos años y es un muy buen ejemplo de UCAS. contact center as a services. Ok, este servicio igual es un servicio de una nube que viene dado por un tercero que lo que nos ayuda, nos viene a mitigar el tema de nuestras centrales telefónicas. O sea, muchas veces, ¿a cuánto no nos ha pasado de que estamos intentando llamar a nuestra cablera, que ya sea que se nos fue la señal del internet en estos tiempos que son tan importantes tenerlo y que no nos entra la llamada o que cuando estamos en la llamada se nos corta? Bueno, con este servicio lo que hacemos es tenerlo todo en la nube. O sea, nuestra plataforma al estar en la nube es sumamente escalable. Podemos hasta integrarlo con CRM, podemos ver cuáles son los rendimientos que he tenido en las aplicaciones, perdón, el contacto con los clientes, ver los tiempos de respuesta, cómo funciona, ver el modelo de autoservicio que tenemos y también sirve para la comunicación más fluida entre nuestros colaboradores y nuestros clientes, que siempre va a ser una muy buena imagen. Queremos que nuestros clientes tengan, sepan que nuestro servicio siempre es el mejor y empezando por un buen servicio de telefonía, ahí vamos a ir bien. un ejemplo de esto, Génesis, es el que nos da una muy buena herramienta. ¿Mejor ahora se llamar? Por favor. Bueno, Desktop as a Service, esto viene siendo muy sencillo, que tengo mi infraestructura local, que conlleva una infraestructura local, comprar servidores, comprar máquinas, máquinas de escritorio, o laptops, que sean bastante grandes, bueno, con una muy buena capacidad para que nuestros desarrolladores, coas, ingenieros DevOps, puedan trabajar, al ellos estar trabajando, en esos ambientes, empieza a que la red, que la conexión VPN, que aquí, que allá, se vuelve muy caro al inicio, Desktop as a Services, que es lo que nos viene a decir, tengan toda su infraestructura, en la nube, todo, o sea, conexiones rápidas, crear, creas una VPN con tu empresa, si la necesitas, este, con el, con, con el dominio, lo conectas, tenés las computadoras en dominio, las redes, la red en dominio, podés, tener, un network, muy grande, y fácil, y rápido, de poner, es mucho el ahorro, al lugar de tener que comprar computadoras, con, grandes capacidades, comprar sus computadoras, más sencillas, que, que nada más, nos funquen, para subir, nuestra información, o sea, o perdón, no que nos, no subir, sino que, nos permitan dar un puente, para llegar a nuestras máquinas, que es sumamente rápido, y fácil, eh, esto, ayuda, a la eficiencia, por, por mucho, algo importante esto, que, con este servicio, es que yo puedo ingresar, desde cualquier lado del mundo, o sea, yo puedo ingresar, desde, desde acá a Costa Rica, hasta Estados Unidos, México, me conecto, con, a mi máquina virtual, y ahí mi máquina virtual, tengo todo mi entorno, no tengo que hacer, nada más, y, ejemplos, muchos, casi que la mayoría de nubes, de hoy en día, tienen, nos ofrecen, este, este servicio, llevar todo nuestro desarrollo, a la nube. Sí, adicional a eso, este, mucho se ha hablado, de que la pandemia, habilitó el teletrabajo, y no es lo mismo, llevarse una laptop, del trabajo, hacia la casa, llamar eso teletrabajo, el desktop as a service, es, una, un claro servicio, de que es el teletrabajo, bien, continuando, entonces, con las comunicaciones, tenemos también, sistema de telecomunicaciones, satelitales, en el mundo que vivimos, actualmente, se generan cientos de datos, de diferentes fuentes, y, una de las fuentes, pudiera ser, un teléfono celular, una tableta, una laptop, o, por qué no, un satélite también, los satélites, como comunicaciones, as a service, también fungen, para empresas, del área militar, de, sectores de cambio climático, telefonía, agrícola, transmisión de video, y observación espacial, este servicio, brinda la facilidad, de que se pueden accesar, a estas grandes, infraestructuras, de telecomunicaciones, eliminando, los costos, de provisionamiento, y mantenimiento, y solamente, se utilizan, mediante su, modo de uso, el funcionamiento, es simple, ya que, se pueden tener acceso, a los satélites, en tierra, que están configurados, para acceder, a los satélites, de baja y mediana órbita, que orbitan nuestra tierra, y mediante los aplicativos, o llamada API, dentro de las, dentro de nuestras nubes, podemos crear ventanas de tiempo, para acceder a la información, la ventaja de esto, es que esa información, se descarga, a velocidad superior, y queda disponible, para nuestra manipulación, en las nubes, de destino, a continuación, le mostramos, unas, arquitecturas, de ejemplo, de Azure Orbital, quien toma, desde un satélite, la señal, con el satélite de tierra, en modo crudo, mediante el servicio, y con las, diferentes herramientas, que posee Azure, para la manipulación de data, con Machine Learning, Azure AI, y el Azure Storage, podemos procesar, dicha imagen, y obtener un valor, a partir de, de este proceso, ya saliendo, un poco de la comunicación, vamos al área, de infraestructura, con el tema, de serverless DB, al momento, de crear una aplicación, siempre es, una de las preguntas claves, saber, que base de datos, vamos a utilizar, ya que esta puede implicar, un costo de mantenimiento, diferente, al que se hubiese, decidido al inicio, o de migración, si se hubiese, decidido por otra arquitectura, luego de, implementada, la solución, en la mayoría, de las empresas, hoy en día, por lo general, se tienen ambientes, como este, que se muestran en pantalla, en donde, siempre se tienen, varias copias, de bases de datos, en cada uno de ellos, por lo general, estas copias, siempre responden, a un feature, o una, a un branch, del ambiente, en que se esté trabajando, y, a veces, hacen distintos servidores, este es un perfecto escenario, para serverless DB, ya que es una solución, bajo demanda, de capacidad autoescalable, y costo efectiva, para bases de datos, con tráfico, esporádico, o impredecible, en otras palabras, el modelo de consumo, por uso, en segundos, permite separar, lo que es el procesamiento, del almacenamiento, brindando así, la facilidad, de autoescalar, el procesamiento, cuando la aplicación, lo requiera, sin pensar, en manejo de clúster, de datos, ya que el endpoint, que se crea, o la conexión, funciona con un proxy, hacia un pool de recursos, que están disponibles, a medida que se vayan, ejecutando, o llamando más recursos, si la aplicación, lo permite, o lo necesite. Dentro de los beneficios, que podemos obtener, con este modelo, es el escalamiento infinito, o un tope, que se le asigne, bajo criterio propio, que servirá, sin importar la demanda, crecerá, hasta donde se le exija. También tenemos acceso, en tiempo real, que es, ya que, cada vez que se crean, índices de la data, inmediatamente, se procesa el cambio, y una alta seguridad, ya que, son manejados, por servicios de nube pública, lo cual, hace que los protocolos, de acceso, por parte de la aplicación, sean rigurosos, y la superficie de ataque, menor. Dentro de nuestros partners, podemos ofrecer, tales servicios, como AWS Aurora, Azure Cosmo DB, y Oracle Autonomous DB. A continuación, pasamos al área de Cloud, con el tema de Hybrid Cloud, que no es más, que una combinación, de centros de datos locales, con servicios de nube pública. Algunos de los casos de uso, de la nube pública, pueden ser, para, extender redes en premisa, sistemas de seguridad, sistemas de almacenamiento, etc. Muchos clientes, tienen operaciones, en sitios distantes, en ambientes desconectados, como son las minas, los barcos, o nube de viento, y Hybrid Cloud, ayuda a, a que estos ambientes, se conecten, y generen data, efectivamente, y se pueda procesar. Nuestros socios de negocios, cuentan con, soluciones que permiten, extender su data center, a la nube, sin mover su data valiosa, de sus premisas, ya que tenemos, la capacidad, de llevar la nube, justo hacia su, data center, como mostramos, en, en esta solución, de AWS, que es, el servicio Outpost, que no es más, que un rack, de 42 Q, con capacidad, de networking, storage, y, todas las funcionalidades, que conocemos, de AWS, en su propio data center. También ofrecemos, los servicios, con, Azure Stack, y Huawei. Bien, llegó el tema principal, que es, el multi cloud, pero, se preguntarán, que es el multi cloud, multi cloud, es un enfoque, creado, de un proveedor, de cloud, para más de un proveedor, cuando se utiliza, más de un proveedor, de cloud, es decir, al momento, de seleccionar, un cloud, por, exhal Mississippi, y, Se puede seleccionar otro cloud, para otro producto, y, ya, ahí, estamos en multicloud, pero, esto no, es una solución, muy valiosa, seleccionar, cloud, diferente, solo por, el mero, hecho, de un servicio, o dos, entonces, aquí, llegan las soluciones, multi cloud, a, integrar, esa, esa oferta, y hacerla, más atractiva. Si, Existen muchas razones por la cual utilizaríamos varios servicios de varios clouds. Uno puede hacer la tolerancia a fallos, también para evitar el poner todos los huevos dentro de una sola canasta, como el Red Dog Lock-In. Y si recuerdan, en el caso de los incidentes en Estados Unidos al principio de enero, hubo un fabricante de tecnología, un panel de tecnología con una aplicación de mensajería que estuvo en un public cloud totalmente, utilizando servicios muy atachados a ellos, dígase servicios de platform as a service muy ligados dentro de la aplicación. Entonces, dicho panel fue removido de dentro de la nube pública, lo cual le provocó una baja de hasta de más de 10 días e inclusive provocó despidos masivos dentro de su board de directores por por no tener un plan de contingencia ante este tipo de venta. actualmente, una de las mejores razones para utilizar el multi cloud es para, aparte de mitigar riesgos, es para dar mayor flexibilidad a los equipos y también aprovechar las mejores soluciones de solución de cada ambiente. Entonces, continuamos con los modelos de multi cloud, ya que no hay una sola forma de hacer las cosas. Vamos a presentar una serie de soluciones que acompañan nuestra oferta de multi cloud. No, no, que quería mencionar algo muy importante, porque hay mucho multi cloud, es muy sencillo, este un proveedor me ofrece una herramienta y otro una herramienta y luego otro proveedor me ofrece en una nube y luego otro proveedor me ofrece otra herramienta en otra nube que también me sirve. En algún punto, esas dos nubes las voy a ocupar unidas, las voy a necesitar que esas datas se vean y con un multi cloud eso es lo que queremos lograr, que las conexiones entre esas dos nubes sean las mejores para que si la data que obtenga me dé los mayores resultados y mejore mi organización día a día. Correcto, y es por esto que debemos pensar en cloud como las herramientas necesarias para nuestro avance de productos hacia un mercado más competitivo, ya que el confiar de un cloud totalmente nos quita ventaja de conocer otros productos de otros cloud, entonces una de las principales estrategias de Babel es proveer el portafolio de beneficios que los clientes pueden aprovechar bajo estas estas modalidades. Una de ellas es la conexión VPN entre ambas nubes, ya que en el pasado se tenía que hacer mediante infraestructura como servicio en el que se colocaban dos máquinas virtuales de cada lado y se utilizaban soluciones VPN como Open VPN entre otras. Actualmente se pueden configurar escalables soluciones de VPN que conecten a ambas redes de cada nube, así los recursos de un lado pueden ver o comunicarse con los recursos del otro lado. Ahora les presentamos otra propuesta, esa de nuestro partner Huawei que vendría siendo Roma. ¿Qué es Roma? Roma es un es bueno es una aplicación por llamarlo de alguna forma que nos ayuda a integrar todas nuestras nubes que tengamos, que nos ayuda a integrar en varias nubes públicas, además de nuestra organización y de nuestros dispositivos. Esto lo hace por medio de una serie de conectores que el cual lo que lo cual nos ayuda a tener todo administrado, administrado, organizado y es una de las plataformas más modernas que tenemos hoy en día y que tiene gran proyección como en este gran mundo del multi cloud que en los últimos años ha ido creciendo bastante. Si colaboras con el siguiente, por favor, Gilmar. Sí, adicional a esto, cabe destacar que esta solución, a diferencia de la otra, se enfoca en el área, en la capa de aplicación, ya que las llamadas son en ese nivel. La solución anterior es más a nivel de red. Y ahora tenemos Azure Arc. Azure Arc es... Bueno, pertenece igualmente a... está en nuestro portafolio, en el portal de Azure. ¿De qué nos sirve? Ok, nos sirve para conectar igual varias nubes, pero lo hace de una forma distinta. Lo que hace Azure Arc es instalar una extensión o un agente sobre las máquinas virtuales de mis demás proveedores de nubes, con la cual lo que yo hago es obtener la información. Una vez instalado el complemento de Azure Arc, puedo instalar Azure Monitor para monitorear ese equipo. Y aparte de monitorearlo, le voy a brindar la seguridad que nos ofrece Azure sobre ese otro equipo. ¿Para qué tenemos eso? Ok, vamos a tener todo organizado en un solo... en una sola vista, digamos. Vamos a ver todos nuestros recursos, todos nuestros servicios, si algo pasa, si un agente falla, o sea, si algo está pasando, nos va a alertar de que algo está sucediendo con ese equipo. Y también Azure Arc va muy de la mano con Kubernetes, que lo que hace... Bueno, que igual puedo escalarlo con una alerta, nada más lo escalo muy rápido. Y también me ofrece de poder tener este... Poder encriptar los discos de los Kubernetes, ya sean que los tenga en mi nube, o que los tenga en mi... en mi... en mi infraestructura en tierra. Igual, Azure Arc, la idea es que me administre toda mi infraestructura. Toda, que lo pueda yo tener... que lo pueda tener a la vista. Azure Arc para las auditorías son... es muy buena. O sea, con una auditoría de... con una auditoría que nos lleguen a hacer, Azure Arc sería casi que perfecto para que podamos ver todo lo que tenemos y cómo lo estamos manejando. Sí, adicional a esto, es también recomendable saber que las aplicaciones no tienen que tener un enfoque multicloud. Lo que sí deberían tener un enfoque multicloud son los servicios que cada una de estas plataformas nos ofrecen. Por ejemplo, las soluciones de computing, database y storage son soluciones que se pueden aprovechar básicamente entre cada una de ellas y obtener el mejor beneficio de cada... de que más le convenga desde cada plataforma. Y no tiene que ser fijamente toda mi aplicación, todo está completo en una sola nube. Sí se aprovecha para temas de latencia, pero hay escenarios en los que se puede obtener mejores resultados utilizando estrategias como multicloud. También existen otros ambientes, otros servicios, más bien, que sí son muy, muy dependientes de cada nube. Como mencionamos, las aplicaciones no son diseñadas para multinubes. Las dependencias tampoco lo son. Entonces, el tener un servicio de seguridad o un servicio de manejo de identidades propias de una nube es algo que no es fácil de manejar en ambientes de multicloud. Entonces, para considerar este tema y también para futuras arquitecturas. Les agradecemos haber participado en esta charla. Le queremos recordar también que el Grupo Babel es partner de los cuatro fabricantes de cloud que le hemos mencionado como Oracle, Microsoft, AWS y Huawei. Y estamos en capacidad de colaborar en las integraciones de sus soluciones multicloud y sus nuevos servicios. Muchísimas gracias, chicos, por toda esta explicación tan importante y tan relevante. Recordarles a todos que pueden visitar nuestros stands y a continuación pueden realizar sus preguntas por el chat. Recordarles a todos los tres eventos que, en el vídeo, se organiza en la descripción de los tres eventos del 3D. ¡Gracias!